Estamos de acuerdo, que tome la palabra el diputado Tonelli y podría, felicitas, ir leyendo el protocolo y nosotros ir aportando al respecto. Pedí la palabra también, Daniela. Bueno, le doy la palabra al diputado Tonelli que la pidió justo con la diputada Camaño y ya la tiene usted diputada de los penatos. Eh... Diputado Tonelli estaba muteado. A ver, ¿puede arrancar de nuevo? No, no le escucho. A ver. Ahí está. Ahora sí, diputado. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, había un problema con el micrófono. Bueno, coincido con todo lo que han dicho tanto usted, presidenta, como la diputada Camaño. A mí me parece que esta comisión, al igual que lo que ocurrió ayer a la tarde y hasta la noche con la comisión bicameral de trámite legislativo, es una buena muestra de que podemos sesionar de otra manera, podemos evitar la parálisis del Congreso y podemos cumplir perfectamente con el rol que la Constitución nos asigna, de una manera un poco distinta. También coincido con lo importante que es no modificar el reglamento, sino establecer un protocolo o reglas de funcionamiento para la emergencia y para poder sesionar de este modo distinto, de este modo virtual. Quiero proponer, antes de leer el reglamento, un tema que me parece sustancial. Es el siguiente. Al menos yo tengo claro que este protocolo, que es muy bienvenido y muy necesario, es un protocolo para la emergencia. Nuestro modo normal de funcionamiento, nuestro modo normal de sesión, tiene que seguir siendo, en la medida que las circunstancias lo permitan, el modo presencial. Y me parece que hay una regla que hasta ahora no está contemplada en el protocolo que deberíamos incorporar. Porque hay ciertos temas a los cuales la Constitución Nacional les ha asignado una importancia mayor que a la generalidad de los temas que el Congreso trata. Y entonces me parece que esos temas deberían estar excluidos de la posibilidad de ser resueltos en una sesión virtual. Porque, insisto, la sesión virtual es una excepción, solo me parece aceptable en una situación de emergencia. Esos temas a los que la Constitución le ha asignado una mayor importancia o una mayor trascendencia son aquellos que se distinguen porque respecto de ellos la Constitución exige sean aprobados en el Congreso con mayorías agravadas, con mayorías distintas de las que se requieren para la generalidad de las leyes. Entonces, me parece que una buena regla para la emergencia y para las sesiones virtuales sería establecer que todas aquellas materias para las cuales la Constitución exige una mayoría agravada queden excluidas de la posibilidad de ser resueltas en sesiones virtuales. Me refiero a la declaración de la necesidad de la reforma constitucional, a la reforma de la ley de coparticipación, es decir, a todas aquellas, la reforma a las leyes de partidos políticos, a las leyes electorales, es decir, reitero, todas aquellas normas o temas para los cuales la Constitución exige una mayoría agravada. Creo que sería un buen recaudo que esos temas, que esas materias, queden excluidas de la posibilidad de ser resueltas en una sesión virtual y las reservemos solo para las sesiones presenciales, que es el modo normal y regular de funcionamiento de la Cámara. Espero que estén de acuerdo y que de ese modo podamos incluir en el protocolo una regla, una cláusula que así lo disponga.